¿Por qué prefieren ser víctimas de maltrato a estar en una relación aburrida? Bueno, puedo decirte que no necesariamente son atraídas por el chico malo, sino por las cualidades que este sujeto presenta. Me explico, desde el punto de vista evolutivo, las mujeres han estado orientadas a encontrar una persona que sea capaz de proveer protección, refugio, comida y además garantizar la supervivencia de sus hijos. Durante decenas de miles de años, las mujeres seleccionaban a los hombres según qué tan dominantes podían ser. Lo que ocurrió es que se desarrollaron una atracción o excitación por la agresividad propia del hombre. Esto aún está muy impregnado en la psique, en el subconsciente femenino, tanto así que incluso hay feministas acérrimas que a escondidas van a buscar el macho más heteropatriarcal para que la domine y le dé ese sentimiento de protección más que nada, cosa que en el hombre tímido, tranquilo y aburrido no consiguen. No es algo que tenga que ver con el sadomasoquismo, porque ese ya es otro tipo de práctica muy específica. Hablo más de la sensación de protección que sienten de parte del tipo de pareja que ejerce violencia y puede ir desde lo mínimo como insultos, comentarios hirientes hasta maltratos realmente violentos como golpes. En Latinoamérica es muy común que los niños carezcan de la figura paterna y de autoridad. Eso se ve reflejado a la hora de buscar pareja. Y no me lo estoy inventando, tú me lo vas a comprobar. Todos hemos visto que algunas mujeres prefieren a los hombres que les den una sensación de peligro. El chico bueno y atento que muestra sus sentimientos es visto como débil y aburrido. ¿Por qué? A algunas mujeres les atrae los hombres distantes emocionalmente e inaccesibles, porque en su modelo de crianza no se han familiarizado con un modelo positivo de padre. Las mujeres con una figura paterna positiva buscan a un hombre con estas características. La del chico bueno y atento. Si el papá era bueno, estable y responsable buscará un hombre afín. Es su modelo de hombre. Repetirán su modelo de crianza. Pero en Latinoamérica es realmente raro que unos niños tengan figuras paternas realmente buenas, si es que la tienen. Por eso hay muchas mujeres que se preguntan por qué siempre les va mal con los hombres y no creen que puedan encontrar uno bueno. Pero son sus patrones de selección los que le juegan en contra. Caen una y otra y otra vez. Bueno, ya sabemos que eligen a los hombres que representen figuras de autoridad y protección y les brinden sensaciones de peligro, sensaciones fuertes. Recuerda esto, es importante. No necesariamente tienes que ser un patán para que una mujer te prefiera y quiera estar contigo. La manera sana de usar estos patrones de las mujeres es crear emociones fuertes. Te dejo aquí un video sobre cómo crear emociones fuertes en las mujeres, que es una de las principales cosas para dejar de ser aburrido y una gran manera de enamorar a alguien. Si no eres nada de lo que te hablé y te perciben como aburrido y tímido, tendrás un repelente instalado en ti para mujeres y para personas en general. El aburrimiento, el cual defino como la tendencia a ser percibido como una persona adicta a la rutina, lejana de las emociones, altamente predecible, de un escaso sentido del humor y que no posee un mayor encanto personal, es casi unánime la respuesta entre las mujeres cuando afirman que lo que más les parece despreciable de un hombre que desea conquistarlas es que ellas vean que es una persona aburrida. Muchos son descartados porque están disfrazados de aburridos. La mayoría de las mujeres los desechan en su mente como candidatos a amantes y algunas otras más los adoptan como amigos y te meten en la friendzone, otras simplemente los aíslan porque simplemente no quieren caer en el aburrimiento. He escuchado innumerables veces a mujeres diciendo, ese tipo se ve todo serio y aburrido y ni siquiera han hablado con él, simplemente lo han visto y con ello basta. Han recibido señales inequívocas de que es una persona aburrida. Algunos no son necesariamente aburridos, simplemente necesitan un poco más de confianza y encuentros para poder expresarse, como una caja de sorpresas, ir mostrando que las apariencias engañan y que no es tan aburrido como parece, solo es un poco despistado y no han podido encontrar la envoltura y apariencia adecuada para mostrar por fuera la forma en que realmente son por dentro. ¿Qué es lo que te hace parecer aburrido? Tal vez has sentido que las personas se aburren cuando les cuentas una historia o no te hacen caso, casi no te invitan a fiestas o casi si no te invitan a segundas citas o reuniones. Si te sientes identificado con alguna, tal vez eres un poco aburrido, no tiene absolutamente nada de malo, tranquilo, pero si quieres salir con una chica, si quieres conseguir un mejor empleo, créeme que ser interesante y divertido te hará más fácil conseguir esto. Para saber cómo dejar de ser aburrido, comenta la palabra aburrido y el siguiente video que suba será sobre cómo dejar de ser aburrido. Mientras, dale like al video, si aprendiste algo, por favor dale like. Te agradezco muchísimo que hayas visto el video, saludos. No te olvides de suscribirte para que veas cuando salga el siguiente video. Gracias por el apoyo, saludos.